Señor Presidente Martín Vizcarra y queridos compatriotas, quiero compartir con ustedes una gran noticia. Gracias a los rebotes periodísticos y en todos los medios que tuvo ayer la denuncia que hice sobre el artículo que se había incluido en el predictamen de la Comisión de Educación que pretendía crear un organismo por encima de SUNEDU y destruir prácticamente lo que se había avanzado, pues hemos logrado que el presidente de la Comisión de Educación salga directamente y nos informe que este artículo ha sido retirado. Con esto nosotros, la bancada de Podemos Perú, el partido de Podemos Perú, demuestra una vez más que ha venido para quedarse, que es un partido que seguirá creciendo en el tiempo porque no abdicaremos de nuestros ofrecimientos. Nosotros hemos llegado a la política para defender los intereses de las grandes mayorías del Perú y eso es lo que vamos a seguir cumpliendo en el Congreso. No vamos a seguir el camino de los partidos tradicionales que llegan a la política solamente para velar por sus propios intereses, por sus propios beneficios. Nosotros estamos demostrando con nuestras actitudes y con nuestras acciones claramente que no estamos dentro de ese paquete. Nosotros seguiremos luchando exclusivamente por las grandes mayorías. Muchas gracias.